Buenas tardes compañeros diputados, diputados secretarios sirve a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Buenas tardes diputada presidenta, reunión de la comisión de puntos constitucionales con fecha 3 de mayo del año 2017. Orden del día, pase de lista de asistencia, número 2, instalación de la reunión de la comisión de puntos constitucionales, número 3, nombramiento del titular de la secretaría técnica de la comisión respectiva para su aprobación en su caso, número 4, intervención de los ciudadanos diputados, número 5, presentación del plan anual de trabajo de la comisión de puntos constitucionales, número 6, intervención de los ciudadanos diputados, número 7, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sirve a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la comisión de puntos constitucionales. Habiendo corum, se declara instalada la reunión de comisión de puntos constitucionales, siendo las 13 con 54 minutos del día 3 de mayo del 2017. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el nombramiento del titular de la secretaría técnica de la comisión de puntos constitucionales para su aprobación en su caso. Compañeros diputados, de conformidad con lo establecido en el decreto número 46 publicado en el periódico oficial del estado con fecha 17 de febrero del 2017, cada comisión ordinaria contará con un secretario técnico cuyo titular será nombrado a propuesta de su presidente por la comisión respectiva. En tal sentido, me permito proponer al ciudadano Fabián Villafañez Motoliña, secretario técnico de la comisión de puntos constitucionales, licenciado en derecho por la Universidad La Salle Cancún, con estudios completos de maestría en derecho civil por la Universidad La Salle Bajío. Cuenta con diplomados en historia de cultura, historia y arqueología mexicana por la Universidad La Salle Cancún. Diplomados en amparo indirecto, nuevo juicio de amparo y argumentos jurídico. Expedidos en la Casa de la Cultura Jurídica Andrés Quintana Roo. Diplomado en derecho electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado por el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo. Diplomado de trata de personas con fines de explotación sexual, niños, niñas y adolescentes. Por el Instituto Politécnico Nacional. Se ha desenvuelto desde el 2001 a la fecha como abogado en materia procesal, constitucional y electoral. De igual forma, litiga en materia civil, familiar, mercantil y amparo. Es a ser jurídico en el Congreso del Estado de Quintana Roo desde el 2016, así como ha sido para diversas rigidurías del Ayuntamiento de Benito Juárez 2008-2016 y por la diputada federal Graciela Saldañas 2012-2015. En el periodo de abril a noviembre de 2011 fue nombrado director de juzgados cívicos del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Ha sido profesión a nivel medio superior y catedrático en la Universidad Interamericana para el desarrollo 2006-2010 y 2015, así que en su alma mater en el 2016. Como el titular del secretario técnico en la Comisión de Puntos Constitucionales. Compañeros diputados, ¿algún comentario respecto a la propuesta del denombramiento? No, ninguno. No habiendo intervenciones, diputado secretario, ¿someta a votación la propuesta del denombramiento presentado? Claro que sí, presidenta. ¿Someta a votación la propuesta del denombramiento presentado? Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. A favor. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada presidenta, le informo que la propuesta del denombramiento ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobada el nombramiento presentado. El secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, el ciudadano Fabián Villanfáñez Motulíña. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. La presentación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. Compañeros diputados, me permito acceder el uso de la voz al secretario técnico para presentar el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. Gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Me permito leer el Plan de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales 2017-2018. Marco jurídico. La Comisión de Puntos Constitucionales tiene su origen jurídico en lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, que a la letra dice, artículo 4, son comisiones ordinarias, 1, Comisión de Puntos Constitucionales. Asimismo, en el artículo 5 del citado reglamento se señala, artículo 5, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos relacionados con, fracción primera, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos o la particular del Estado. Fracción segunda, las leyes reglamentarias u orgánicas de dispositivos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y las de la Constitución Federal le autorizan a reglamentar. Fracción tercera, las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, salvo lo previsto en los artículos 76, fracción sexta y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Fracción cuarta, cambio de residencia de los poderes del Estado o del rescatamiento oficial del Congreso. Fracción quinta, otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo. Fracción sexta, análisis y la revisión permanente de la legislación sustantiva del Estado de Quintana Roo en cuanto a la constitucionalidad buscando su codificación y armonía. Y, fracción séptima, otros asuntos que sean o se consideren de competencia de esta Comisión. De lo anterior, se desprende que la Comisión de Puntos Constitucionales para el desempeño de su función legislativa podrá realizar la consulta de las siguientes disposiciones legales. 3. Instrumentos internacionales como tratados y constituciones de otros países para normar su criterio. 2. Del orden federal, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, jurisprudencias y criterios que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el orden local, la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo y demás legislación aplicable y que guarde relación con los asuntos que sean tornados a la Comisión para su estudio, análisis y dictamen. Integración de la Comisión. Por acuerdo del Congreso del Estado, la Comisión de Puntos Constitucionales fue integrada de la siguiente manera. Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Presidenta. Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Secretario. Jesús Alberto Cetina Tejero, Vocal. Ramón Javier Padilla Balán, Vocal. Carlos Mario Villanueva Tenorio, Vocal. Visión. Somos la comisión que refleja en su integración y funcionamiento de la pluralidad de todo el Congreso del Estado. En su labor se evidencia el apego a la legalidad, al diálogo y a la búsqueda de acuerdo en beneficio de los ciudadanos. La Comisión de Puntos Constitucionales cumple cabalmente su responsabilidad y atribución y es un factor relevante para el buen desempeño de toda la decimoquinta legislatura. Misión. Estudiar, examinar, analizar, dictaminar y emitir resoluciones sobre los expedientes y las iniciativas que sean turnadas a esta comisión, participando en las discusiones que al efecto realice el Pleno del Congreso, de conformidad a la competencia de los asuntos enlistadas en el propio reglamento. Objetivo fundamental. Contribuir a la construcción de un nuevo pacto social entre los quintanarruenses que propicien nuestra convivencia pacífica y la solución de los principales problemas del Estado. El presente plan de trabajo tiene como propósito establecer las líneas de acción a las cuales habrá de apegarse el trabajo colegiado que realizan los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con la legislación interna del Congreso, a fin de cumplir con los propósitos y atribuciones para los cuales se constituye. Objetivo general. Estudiar, analizar, emitir resoluciones y dictaminar iniciativas turnadas sobre los siguientes asuntos. Reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la particular del Estado. Las leyes reglamentarias u orgánicas de disposiciones de la Constitución Política del Estado y los que la Constitución Federal le autoriza a reglamentar. Las competencias y controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia, salvo lo previsto en los artículos 76, fracción sexta y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de residencia de los poderes del Estado o del recinto oficial del Congreso. Otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo. Y análisis y revisión permanente de la legislación sustantiva del Estado de Quintana Roo en cuanto a la constitucionalidad buscando su codificación y armonía. Objetivos específicos. Cumplir en tiempo y forma con el proceso legislativo previo que en términos de la normativa interna debe deshagarse respecto a las iniciativas y demás asuntos que sean tornados al conocimiento de la Comisión. Primero, distribuir entre los integrantes de la Comisión el trabajo de análisis profundo respecto a la eficacia de las leyes del ámbito estatal, cuyo contenido guarde estrecha relación con la competencia que la legislación interna consagra para este ente colegiado. Tres, distribuir entre los integrantes de la Comisión el trabajo de análisis profundo respecto a las iniciativas presentadas de anteriores legislaturas y cuyo estudio fue reservado para este ente colegiado. Cuatro, establecer una vinculación institucional continua con los tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado y la ciudadanía en general, generando una agenda de trabajo permanente para recabar opiniones y propuestas respecto a temas afines. Cinco, fomentar las relaciones institucionales necesarias para, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los sectores social y privado, impulsar una agenda de trabajo que permita cumplir con las líneas de acción trazadas en el presente plan. Seis, impulsar desde el seno de la Comisión y acorde a su competencia la concertación de acuerdos, convenios, decretos y demás instrumentos que permitan cumplir con las funciones que derivan de la ley, así como la consecuencia de las líneas de acción trazadas en el presente plan y en la agenda legislativa. Siete, lograr el debido cumplimiento de las funciones que, en términos de la normatividad interna, le son inherentes a esta Comisión. Diagnóstico del marco jurídico vigente. Tal y como se plasmó en los objetivos específicos, esta Comisión distribuirá entre sus integrantes el trabajo de análisis de los diversos cuerpos normativos del ámbito estatal, cuyo contenido resulta concordante con la competencia que se tiene asignada, siendo la principal fuente de estudio la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Líneas de acción. Analizar la posibilidad de retomar diferentes iniciativas propuestas por integrantes de legislaturas pasadas. Celebrar sesiones cuando menos una vez al mes o cuando la importancia de los asuntos así lo ameriten. Determinar un plazo máximo de tiempo para dictaminar las instancias de ley turnadas luego del correspondiente estudio, análisis y deberación al interior de la misma Comisión. Dictaminar de inmediato las minutas puestas a su consideración. Dictaminar durante este primer periodo legislativo cuando menos una de las anteriores. Elaborar la agenda legislativa de cada periodo ordinario. Establecer mecanismos para sostener una comunicación ágil y eficiente con los ayuntamientos y los municipios de la entidad y estar en posibilidad de atender los diferentes requerimientos de esta Comisión. Identificar las iniciativas en las que hay consensos en los grupos parlamentarios. Promover esquemas de expresión y consulta y participación para enriquecer las labores legislativas. Proporcionar en el ámbito de su competencia la consolidación de la democracia de nuestra entidad fortaleciendo el equilibrio de poderes, la transparencia, la rendición de cuenta y el respecto a los derechos humanos. Ser factor para coadyuvar a la gobernabilidad y a la vigencia del Estado de Derecho y a la creación y permanencia de un clima de paz y seguridad en nuestro Estado. Derivado de lo anterior, será necesario la elaboración de una legislativa para cada uno de los periodos ordinarios que abarque los siguientes temas. Derechos y niveles fundamentales, régimen político y forma de gobierno, federalismo, reforma electoral, administración pública, seguridad y justicia, economía, hacienda y patrimonio, mecanismos de reforma a la Constitución. Principios rectores. Ningún dictamen podrá llegar al pleno sin que se hubiere generado la oportunidad de que la sociedad opine sobre el tema de la reforma, por lo que se podrá solicitar la consulta de grupos involucrados y o a la sociedad afectada, así como expertos en los temas en materia de la reforma. Bimestralmente se presentará un informe de avance técnico. La Comisión deberá reunirse por lo menos una vez al mes de ser posible el primer martes de cada mes. Se proyecta, en primer término, dictaminar las iniciativas presentadas en legislaturas anteriores cuyo estudio ha sido reservado. Respecto a las iniciativas, será una distribución equitativa entre los integrantes de la Comisión a efecto de que estos presenten diagnósticos de fondo respecto a la procedencia o no de lo que en cada iniciativa se propone para posteriormente estar en condiciones de emitir el dictamen correspondiente. En forma paralela, se proyecta trabajar sobre aquellas iniciativas o asuntos que requieran ser regulados y que constituyan materia de competencia para esta Comisión. Para tales efectos, se asignará el acuerdo correspondiente que establezca las bases para distribuir la responsabilidad de dar seguimiento oportuno a cada tema pendiente. Actividades extradegislativas. La Comisión podrá organizar y convocar eventos y actos, conferencias, seminarios, talleres, mesas de trabajo, ruedas de prensa, publicaciones, campañas y otras actividades a efecto de profesionalizarse cada día tanto los diputados integrantes como asesores y cuerpo técnico que apoyan a la Comisión con el objetivo central de poner al día y a la vanguardia el tema constitucional en sectores específicos de la sociedad. Comunicación social y rendición de cuentas. La Comisión hará la difusión de sus trabajos a través de campañas, conferencias, ruedas de prensa, boletines desplegados, la página web del Congreso del Estado con la colaboración del órgano de comunicación del propio Congreso. Además, los integrantes pondrán a disposición de la presidencia de la mesa directiva el informe anual y el apuntos constitucional. Seguimiento y evaluación. Conforme a los alineamientos emitidos para elaboración de los planes de trabajo de las comisiones legislativas, cada ente colegiado debe considerar los indicadores necesarios para el adecuado control, seguimiento y evaluación de su respectivo plan de trabajo. Por tanto, en lo que toca a la Comisión de Puntos Constitucionales se establece lo siguiente. Seguimiento. Por lo que hace el seguimiento del presente plan, en primera instancia se asume que la presidenta de la comisión debe ser la encargada primero de velar por el cumplimiento de los objetivos y líneas de acción que se tienen trazados. Sin embargo, dado el compromiso que los demás integrantes reafirman de llevar a cabo diagnósticos y presentar informes sobre los resultados de los mismos, se refrenda que el seguimiento al cumplimiento del presente plan corresponde por igual a todos y cada uno de los legisladores que integran este grupo de trabajo. Evaluación. Sin lugar a dudas, el mejor indicador que puede tenerse respecto a un plan es el cumplimiento de los objetivos y líneas de acción trazados en el mismo, por lo que para los efectos correspondientes se estima procedente de tomar como indicadores para efectos de evaluación dichas directrices ya mencionadas. Asimismo, es pertinente señalar que, en base al seguimiento y evaluación que al efecto se haga sobre el presente plan, esta comisión evaluará en su momento la posibilidad de actualizarlo o no. Atentamente, la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto. Secretario, toma la asistencia de los diputados Ramón Javier Villavalán, Carlos Mario Villanueva Tenorio. Compañeros diputados, ¿algún comentario al respecto? Se le da el uso de la voz al diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Sí, diputada presidenta. Quiero sugerir que dentro del plan de trabajo, que ya se le dio lectura, pudiera incluirse un listado que puede ser presentado posteriormente, no es para modificar en ese momento el plan de trabajo que se presentó, sobre aquellas iniciativas pendientes de dictaminar por parte de la comisión. En el caso de la Comisión de Hacienda, hicimos una división en tres partes. Primero, lo que es rezago legislativo, que es aquello que venimos heredando de otras legislaturas. Incluso hoy en el Pleno se desecharon algunas de estas iniciativas que eran parte del rezago, que nos entregó la anterior legislatura y que ya han por la vigencia de los paquetes financieros, de los años que desecharon. Segundo, aquellas que son iniciativas que han presentado distintos legisladores. Entonces, hay particularmente un tema muy interesante que hay varias iniciativas al respecto, que es la eliminación del fuero. Desde el año pasado, el diputado Carlos Mario, un servidor, presentamos iniciativas. Este año también ya lo hicieron, me parece, que el Partido de Acción Nacional y el PRI. Y aquellas iniciativas que por armonización, y bueno, perdón, Morena, es verdad, Morena presentó este año, todavía son cinco fracciones parlamentarias que han presentado iniciativas al respecto de la eliminación del fuero. Y aquellas iniciativas, como una tercera parte de la división del trabajo, aquellas iniciativas que por armonización con alguna legislación federal, existe un plazo para su aprobación. No tengo en este momento claro si exista dentro de las que son turnadas esta comisión, iniciativas de ese tipo, pero me parece que sería, veo muy bien el plan de trabajo, pero quizás concretar un poco más en términos de lo que tenemos ya turnado a esta comisión y que eso permita que de manera programada esta comisión pueda ir desahogando y dictaminando lo conducente en cada unas iniciativas y no se nos vaya haciendo también un rezago. Que aunado al rezago que nos dejó la legislatura anterior, esto haga que al final terminemos legislando con prisas. Entonces, que podamos programarlo y yo creo que así estoy convencido va a funcionar mejor el trabajo de la comisión de puntos constitucionales que preside la diputada Silvia Vázquez. Y bueno, por último, felicitarte por tu nombramiento. Es cuanto, presidente. Gracias. De hecho, en el plan de trabajo está de que se van a hacer reuniones cada mes en los cuales se van a empezar a realizar los rezagos de las iniciativas que tenemos pendientes. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz al diputado Mario Villanueva Tenorio. Gracias, diputada presidenta. Pues sumarme a los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales con la experiencia que se tiene, el poder aportar lo más que se pueda, darle la bienvenida al secretario técnico, bastante chamba va a tener aquí, muy interesante, y que cuente con todo el respaldo y el apoyo de un servidor para que podamos trabajar y sesionar las veces que sean necesarias por la importancia de esta, de una de las principales comisiones que están dentro de la gran comisión. Me pongo a sus órdenes, diputada. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado? No habiendo más intervenciones, diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo a la presidencia que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. En este sentido, se declara clausurada la reunión de comisión de puntos constitucionales, siendo las 14 con 13 minutos del día 3 de mayo del 2017. Muchas gracias por su amable asistencia. Gracias. 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 Gracias.